Si algo caracteriza al ser humano es su capacidad de raciocinio. Somos seres creativos. Una de nuestras principales motivaciones a lo largo de los años ha sido hacer realidad nuestros pensamientos. Materializar nuestras ideas. Hasta hace 30 años, este proceso se realizaba de forma artesana. Los ingenieros, diseñadores y arquitectos plasmaban mediante lápiz y papel con sus manos aquello que estaba en nuestra cabeza. Era un proceso tedioso, no se podía rectificar. De ahí la ingente cantidad de bocetos y trabajo que era necesario. El siguiente paso fue la utilización del diseño asistido por ordenador, CAD, que consiste en el uso de programas de ordenador para crear, modificar, analizar y documentar representaciones gráficas bidimensionales o tridimensionales de objetos físicos como una alternativa a los borradores manuales y a los prototipos de producto. El CAD se utiliza mucho en los efectos especiales en los medios y en la animación por ordenador, así como en el diseño industrial y de productos. El CAD se utiliza a lo largo de todo el proceso de ingeniería, desde el diseño de productos conceptual y la estructura, pasando por el análisis de ensambles hasta la definición del método de fabricación. El CAD permite a los ingenieros probar de forma interactiva las variantes de diseño con el número mínimo de prototipos físicos, con el objetivo de reducir los costes de desarrollo de productos. Actualmente, los avances tecnológicos han permitido desarrollar hardware que nos habilita a dar un paso más. Nos permiten hacer realidad cualquier modelo 3D en el mundo físico antes de su construcción, CAD, BIM u otro tipo. Podemos verlos, interactuar con ellos, valorarlos e inspeccionarlos en su futuro emplazamiento sin haber comprado un kilogramo de material y sin haber dedicado una hora a su construcción. Nos permiten conectarlos a dispositivos que nos informan de qué está ocurriendo con ellos o incluso simular situaciones que pensamos que puedan ocurrir. Estamos ante una nueva forma de mantener lo que construimos, donde el activo adquiere vida y nos indica qué le ocurre y cómo podemos ayudarle. Es una nueva realidad. Es la realidad mixta. Construye tu proyecto de manera digital conociendo cómo se comporta en diferentes escenarios y hazlo realidad gracias a la tecnología. En Playing Concepts estamos a la vanguardia de la tecnología para ayudar a los proyectos y empresas a seguir superándose.